Sábado de la tercera semana de Pascua del Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo del 60 al 69 En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban les dijo ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Entonces el espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha Las palabras que les he dicho son espíritu y vida Y a pesar de esto algunos de ustedes no creen En efecto Jesús sabía desde el principio quienes no creían Y quien lo habría de traicionar Después añadió Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás Y ya no querían andar con él Entonces Jesús le dijo a los doce ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le contestó Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio leemos hoy el pasaje final del capítulo 6 de San Juan Con las reacciones que producen sus oyentes El discurso de Jesús sobre el pan de la vida Para algunos resulta duro e imposible de admitir No se sabe que les ha escandalizado más El que Jesús sea un obrero del pueblo Pero que se ha mostrado buen predicador y hace milagros Y afirma que él es el enviado de Dios Y hay que creer en él para tener vida O bien que afirme que hay que comer su pan y beber su sangre El texto griego al hablar de comer utiliza el verbo trogo Que significa masticar Tanto la afirmación de que ha bajado del cielo Como la que hay que comer su carne Solo tendrán su sentido después de la Pascua Cuando Jesús haya subido al Padre Resucitado por el Espíritu Y cuando haya descendido del mismo Espíritu sobre los discípulos Dándole los ojos de la fe Para entender la donación de Jesús Pascual como pan verdadero Jesús al contraponer el Espíritu a la carne No se refería a ningún desprecio de lo corporal Ni menospreciar nuestra condición carnal Lo que Jesús quiso decir es que el Espíritu es quien nos hace comprender Lo que significa todo eso de la identidad entre el pan y el cuerpo de Cristo Pero desde entonces muchos discípulos lo abandonaron y no andaban con él Solo el grupo de discípulos cuya portavoz es Pedro Le permanecen fieles Tal vez no han entendido del todo sus afirmaciones Pero creen en él y le creen Para Pedro a pesar de todas las cosas que nos pueden entender Sobre lo que Jesús hace y dice Su convicción es firme Nosotros creemos y sabemos Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Que tú eres el santo de Dios No siempre las cosas que leemos en la Sagrada Escritura Nos resulta inteligible Hay que creerlas y vivirlas Exactamente como Jesús nos las dice Aunque no son ni lógicas y carentes de sentido Jesús estaba hablando de realidades Que no entendían aún Pero eso no es una ilimitación para Pedro Podría haber dicho Señor Haremos lo que tú dices Aunque no entendemos Y nos resulte incomprensible Esta es la fe pascual Aprovechemos esta Pascua Para dar una respuesta Sobre la identidad y poder de Cristo De Jesús en nuestra vida Creer en Jesús Y en concreto también Conmulgar con Él en la Eucaristía Puede resultar difícil Nosotros somos de los que han hecho opción Por Cristo Jesús Como fruto de cada Eucaristía En la que acogemos con fe su palabra En las lecturas Y lo recibimos el mismo Como alimento de vida Imitemos la actitud de Pedro Y digamos también Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones